Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo quitar el código PIN de la tarjeta SIM en tu Moto EG50. Primero, entramos en ajustes, bajamos hasta seguridad y privacidad, bajamos hasta más ajustes de seguridad y aquí tenemos bloqueo de la SIM. Le damos ahora aquí para desactivar, para desactivarlo te va a pedir el PIN de tu tarjeta, lo ponemos y le damos a aceptar, ya se ha desactivado, se ha deshabilitado. Y ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.